Los videojuegos han pasado de ser puntitos en una pantalla a algo increíble. ¿Os imagináis un mundo sin ellos? ¡Imposible! Son parte de nuestra cultura. De peques alucinábamos con Mario o con la velocidad de Sonic. Y ahora con la realidad virtual sentimos que estamos dentro del juego. Pero ¿cómo empezó todo? Vamos a viajar en el tiempo para descubrirlo. ¡Allá vamos! En los años 70, cuando nuestros padres eran chavales, nacieron los videojuegos. Todo era más simple. Los gráficos eran... bueno, eran píxeles. Pero daba igual, la gente se enganchó. El rey era Pong. Dos líneas y un punto que era como un partido de tenis. Imaginad la locura. Parecía fácil, pero era adictivo. Horas y horas jugando con los colegas. Pong demostró que los videojuegos tenían futuro. Abrió el camino a una revolución imparable. Y lo mejor estaba por llegar. Los 80. La década de los colores fosforitos, la música electrónica y una revolución en el entretenimiento. Y la explosión de los videojuegos. Llegaron las primeras consolas para casa, cambiando para siempre la forma en que jugábamos. Nintendo y Sega eran los jefes. Con sus consolas, nacieron leyendas que todavía recordamos con cariño y nostalgia. ¿Quién no ha saltado con Mario y Luigi en el reino champiñón, enfrentándose a Bowser y rescatando a la princesa Peach? O corrido a tope con Sonic, el erizo azul, desafiando al Dr. Robotnik a velocidades vertiginosas. Estos juegos marcaron a una generación. Eran divertidos, difíciles. Y lo mejor, nos hacían soñar con mundos fantásticos y aventuras sin fin. La era de los 8-bits era pura magia. Los gráficos mejoraron, las historias molaban más y la música, menuda música. Eran los primeros pasos de una industria que no iba a parar. Una industria que seguiría creciendo y evolucionando. Desde aquellos días, los videojuegos han recorrido un largo camino. Pero siempre recordaremos con cariño la magia de los 8-bits. En esta sección, exploraremos cómo los videojuegos han evolucionado para ofrecernos experiencias inolvidables. Con los 90 y los 2000, los videojuegos dieron un salto brutal. Fue una época de innovación y creatividad sin precedentes. Los gráficos se volvieron tridimensionales, permitiendo mundos más realistas y envolventes. Las historias, más curradas y emocionantes, nos mantenían pegados a la pantalla durante horas. Los juegos ya no eran solo cosa de niños. Eran para todos, desde los más pequeños hasta los adultos. The Legend of Zelda, Ocarina of Time, nos dejó explorar Hyrule como nunca antes, con una libertad y detalle impresionantes. Metal Gear Solid nos metió en una historia de espías llena de intriga, con giros inesperados y personajes complejos. Y Final Fantasy Sepete nos enganchó con su historia increíble y sus personajes inolvidables, creando una experiencia emocional profunda. Los videojuegos se estaban convirtiendo en un arte, una forma de expresión que combinaba tecnología y creatividad. Eran capaces de emocionarnos, hacernos pensar y, claro, divertirnos como nunca. Cada juego era una nueva aventura, una nueva historia por descubrir. La realidad virtual ya está aquí, y llegamos al presente. La tecnología ha avanzado a pasos agigantados, y lo que antes parecía ciencia ficción, ahora es una realidad palpable. La tecnología va a la velocidad de la luz, transformando nuestras vidas de maneras inimaginables. Y los videojuegos no se quedan atrás. Han evolucionado de simples gráficos en 2D a experiencias inmersivas en 3D y más allá. La realidad virtual y la realidad aumentada han llegado para quedarse. Estas tecnologías están revolucionando no solo el entretenimiento, sino también la educación, la medicina y muchos otros campos. Con las gafas de realidad virtual, podemos meternos en mundos increíbles. Desde explorar el fondo del océano hasta viajar a planetas lejanos, las posibilidades son infinitas. Sentir que estamos escalando el Everest o luchando contra zombies. Es una locura. La adrenalina y la emoción son tan reales que casi podemos tocarlas. Pokémon GO también cambió la forma de jugar. Introdujo la realidad aumentada a millones de personas. Millones de personas salieron a la calle a cazar Pokémon con sus móviles, creando una experiencia social única y sin precedentes. Los videojuegos ya no tienen límites. Están rompiendo barreras y creando nuevas formas de interacción y entretenimiento. ¿Qué pasará en el futuro? No lo sabemos, pero las posibilidades son emocionantes y casi infinitas. Pero de lo que sí estamos seguros es de que los videojuegos seguirán cambiando. La innovación es constante y siempre hay algo nuevo en el horizonte. La aventura apenas comienza y el futuro de los videojuegos promete ser más emocionante que nunca.